La ausencia del juez Luis Enrique Pacheco, uno de los tres magistrados de la segunda sala penal de la Corte Nacional de Justicia, impidió la instalación de la audiencia de casación prevista para este martes, por el juicio que por injuria lleva adelante como ciudadano el presidente Rafael Correa contra Diario El Universo. A pesar de que la defensa del mandatario ecuatoriano planteó la designación de un conjuiz para que se cumpla el procedimiento, Quiroz se negó a aceptar ese pedido. El anuncio provocó el malestar de algunas de las personas que se dieron cita a la Corte Nacional de Justicia. Qué flojonazo ese hombre, que no puede venirse a afrontar un momento y dejarse hacer justicia. Lo que pasa es que ellos han estado acostumbrados a eso, a que la justicia esté sometida a los poderes de esos dueños de los periódicos. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no afrontan? A más de mentirosos, de corruptos, cobardes. Yo lo quiero mucho al presidente porque es el único que se ha parado y ha mandado a los corruptos a donde quiera. El presidente Rafael Correa en rueda de prensa calificó como una nueva jugarreta a la suspensión de la audiencia. ¿Y ahora ustedes lo ven? ¿Ustedes ven que a última hora se enferma, entre comillas, un juez? ¿La parte acusada lo sabía? Revisen sus filmaciones. Ellos conocían de aquello. ¿Qué esperan ustedes ahora de la audiencia que se llevará a cabo a partir de las nueve de la mañana, doctor? Yo no he dicho que la audiencia se realice. El juez Pacheco ha pedido una licencia por enfermedad y no decir que uno de los jueces no puede integrarse a la sala. Y me sorprendería mucho que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que además aspira ser presidente de la nueva corte, siempre esté un juego de nombrar a los jueces colombinas para el audiencia. De esta manera que lo más probable es que esta audiencia no se dé. La Corte Nacional debía decidir este martes si ratificaba o no la condena a tres años de prisión y una multa de 40 millones de dólares para los tres directivos del rotativo y un ex editorialista, dictaminada por dos tribunales de primera instancia.